Efraín Ríos Montt en Guatemala gobernó entre el año 1982-83, ustedes recordarán, hace unos años se lo condenó a 80 años de prisión por la masacre de más de 1700 pobladores indígenas de la etnia Ixil. Después lo absolvieron, en realidad dijeron que el trámite había sido irregular, bueno hoy tuvo que ir otra vez a la sala para presentarse, pero tiene 89 años, desde la defensa dicen que tiene demencia senil, que no se puede presentar, es el destino de algunos de los dictadores de América Latina. ¿Puera pausa? Es la última, ya volvemos.